Y ANDA informó que las colonias Costa Rica, la colonia Dolores, Los Lencas, San Rafael, Vista Hermosa, alturas de Holanda, Monserrat e Ibu tendrán servicio deficiente de agua a partir de este 1 de noviembre. La autónoma dijo que esto se debe a base a trabajos de limpieza hidráulica y estructural de los tanques Holanda que buscan mejorar el servicio en la zona. ANDA pide a los residentes abastecerse anticipadamente de agua y señala que tendrá pipas a disposición de los afectados, mas no se especifica cuando el servicio regresará a la normalidad.